Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video en este su canal. Un nuevo video pues de un tema ligero como yo los llamo, es decir, que pues deberían de pasársela bien. Este video no les va a hacer pensar en su vida, en el futuro, en el pasado, en la historia, en los problemas mundiales, por así decirlo. Y pueden ver del título del video que hoy voy a hablarles sobre, al menos algunos, nombres que uno puede escuchar ya sea en España, en México, en Colombia, en Argentina, es decir, América Latina, que a los lituanos nos pueden causar como mínimo sonrisa, digamos así, o sea, nos pueden sorprender. Y en algunos casos, a lo mejor incluso darnos risa, porque sí me ha pasado cuando yo daba clases de español, que pues mis estudiantes de repente se reían al escuchar o leer algunos de los nombres, porque pues son muy extraños para nosotros y para que simplemente no se lo tomen a mal, no se lo tomen como una ofensa. De hecho, no hace mucho les subí un video sobre los nombres lituanos que a ustedes, a los hispanohablantes, les puede causar como mínimo pues una sonrisa, digamos así. Así que bueno, si les gustaría conocer cuáles son esos nombres, algunos obviamente, quédense a ver este video. Y nada, antes de compartirles los nombres, hace como un par de años ya les hice un video parecido sobre los nombres y apellidos, pues hispanos, digamos así, o sea, de América Latina o de España, que de repente nos sorprenden como mínimo a los lituanos. Así que trataré de no repetir al menos algunas cosas y los y las invito a ver ese video, digamos así. Este, recuerdo haber recibido comentarios en aquel video y obviamente espero recibirlos hoy. Y bueno, este, mientras estaba preparándome para este video, pues aquí anoté algunos de los nombres de los que me acordé y no va a ser igual al video sobre los nombres lituanos, porque como que no me salió nada, digamos así, como que no me acordé de nada, de ninguna, digamos que, de ningún nombre que sea como una palabra en lituano, lo que realmente hice en el video de los nombres lituanos, que para ustedes son palabras y para nosotros son nombres. En este caso, no, este, en este caso son nombres, nombres, digamos así, nomás que nos pueden, como digo, al mínimo, sorprender y a veces puede que vean, pues, no sé, a la gente reír y digo, para que no se ofendan simplemente, pero pues es normal, digamos así, hay nombres que pues pueden ser extraños para un extranjero, digamos así. Y bueno, uno de los nombres que realmente nos sorprende a los lituanos, más que nada, no tanto si lo tomas tal cual es, digamos así, sino que tomas su versión lituana, digamos así, y dices, ¿es tu nombre? O sea, la verdad es que es sumamente extraño para un lituano, y es el nombre Jesús. Y sí, dirán, ¿y qué tiene de raro, no? Simplemente en Lituania no existen personas, al menos hasta que, o sea, hasta donde yo sepa, digamos así, que tengan ese nombre. Mientras sea Jesús, o sea, lo lituanizas, por así decirlo, y no suena mal, o sea, le pones una terminación, este, sería Jesúsas. En lituano sí sé que suena extraño para ustedes, pero bueno, Jesús en lituano, o sea, el nombre Jesús en lituano es Jesús, y la verdad es que es muy extraño para los lituanos saber, o sea, enterarse de que, pues, este hombre se llama así, o sea, si ya lo conviertes al lituano, digamos así, dices, ¿es en serio? ¿Es tu nombre? Porque para nosotros Jesús es solamente, digamos que el personaje histórico, por así decirlo, el Hijo de Dios, en pocas palabras, por así decir, entonces que alguien se llame Jesús, o sea, es sumamente extraño para nosotros, y puede que, pues, a alguien sí le cause, pues, un poquito de risa. El siguiente nombre con el que pasa básicamente lo mismo como con el nombre Jesús, es el nombre Moisés, sí, nombres básicamente bíblicos, bueno, algunos, digamos así, y mientras sea Moisés, por así decir, que sería en lituano Moiseses, o sea, si tomamos el nombre en español y le agregamos la terminación lituano, bueno, para que sueñe como más lituano, este, todo, pues, digamos que bien, ¿no? Pero en lituano, pues, tenemos nuestra versión, ¿no? Digamos así, de ese nombre lituano, y, bueno, de ese nombre, perdónen, y en lituano sería Moze, Moze, y la verdad es que tampoco en toda mi vida he escuchado, he visto, he leído que alguien, o sea, tenga ese nombre, y sería, o sea, sumamente raro para un lituano escuchar, o bueno, como que darse cuenta que el nombre de esa persona es este, ¿no? También de otro personaje, digamos que bíblico, histórico, como quieran llamarlo, verlo, digamos así, entonces, sí, de repente puede que se encuentren con alguna persona que también se sorprenda, y, bueno, tal vez no se ría en su cara, digamos así, pero diga, qué raro nombre. Antes de seguir con otros nombres de la lista, dirán, bueno, ¿y qué pasa con el nombre María? También es un nombre bíblico. Y la verdad es que María sí existe en Lituania, se escribe con J, la J no se pronuncia como J en español, se pronuncia tal, o sea, como lo pronuncian ustedes, María, simplemente la J tiene, o sea, el sonido de la J en lituano es y, 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 entonces, bueno, se tiene que escribir así, pero este, ese nombre es muy normal. Dirán, ¿por qué es así? La verdad es que no sé, no sé cuáles sean las razones, pero el nombre María es un nombre muy normal, no sé qué tan común, pero bueno, digamos que más o menos común, yo tengo una amiga que se llama María, este, creo que mi mamá tuvo una compañera que se llamaba así también, así que es un nombre que, pues, más o menos, o sea, lo pueden encontrar, digamos que en Lituania y nadie, este, se va a sorprender, digamos así, este, de que sea su nombre, de, bueno, de alguna de ustedes, digamos así, de las mujeres que me ven. Y hablando de las Marías, digamos así, los nombres que sí nos sorprenden es el nombre María José, que sería un nombre de mujer, y José María, que sería un nombre de hombre. Dirán, ¿y por qué? Porque para nosotros María es un nombre de mujer, entonces, si viene con José, es muy raro porque José es un nombre masculino, que existe en lituano, es yuazapas, así que José no nos causa risa, digamos así, aunque yuazapas no es un nombre tan común, tal vez sería más común su versión como corta, que es yuazapas, pero, este, en esa combinación sí nos causa como ese, bueno, no sé si choque cultural, pero, este, así como que confusión, o sea, María es mujer y José es hombre y por qué es un nombre femenino, ¿no? No sé si me explico. Y al revés es lo mismo, digamos así, José es un nombre masculino, María es un nombre femenino, entonces dices, bueno, si es hombre, ¿por qué tiene de nombre María? ¿no? ¿sí me explico? Entonces, sí, de repente, este, nos causa risa, nos causa sorpresa, ver este, esas dos combinaciones. Pasemos a otros nombres que, más que nada, bueno, alguno de ellos, a los que voy a mencionar, a lo mejor también por su, este, o sea, por cómo suena, puede que cause como un poco de sorpresa, o sea, se haga como extraño, tal vez, al oído lituano, pero, más que nada, tal vez, el significado, pienso yo, puede, o sea, siempre y cuando la persona hable el español y sepa el significado, digamos así, o ustedes se lo digan, digamos así, en otro idioma, tal vez, y, entonces, este, uno de los nombres que nos pueden causar, pues, mínimo, una, como sorpresa, es el nombre soledad, y la verdad es que me gusta el nombre, me gusta como suena, pero están de acuerdo que el significado no es muy lindo, que digamos, ¿no? O sea, yo la verdad es que no, nunca pondría a mi hija ese nombre, soledad, no quiero que viva en soledad, como dicen, ¿no? Pero, de hecho, una curiosidad, una anécdota de vida, digamos así, yo, hace años, obviamente, esto fue, conocí a una maestra de matemáticas que me ayudó con unos temas, o sea, unas clases que no entendía, digamos así, me ayudó mucho, y, este, y ella se llamaba Soledad, no más que la versión lituana, digamos así, se llamaba Soledad, pero, bueno, es ese mismo nombre, y se me hizo como muy lindo, muy bonito, hasta que yo supe qué significaba, digamos así, porque, en ese entonces, no me acuerdo si ya hablaba español, o sabía el significado de esa palabra, pero, sí, se me hizo raro, primero que nada, porque no es algo común en Lituania, encontrar personas con ese nombre, digamos así, pero, sí, este, ese nombre, sí, o sea, cuando la persona se entera qué significa, sí, puede causar como esa sorpresa. El siguiente nombre que también nos puede causar risa o sorpresa como mínimo, este puede ser que por el sonido, o sea, por cómo suena, también puede causar sorpresa, pero, más que nada, por el significado, es el nombre Concepción, y, bueno, ustedes, los hispanohablantes, creo que no necesitan una explicación de esa palabra, digamos así, de este nombre, y, este, en Lituano, o sea, no tenemos ni una versión lituana, digamos de esto, ni menos, o sea, un nombre como traducido, digamos así, lo tenemos, así que, sí, el nombre Concepción, sí, se nos hace muy extraño. Otro nombre que, este puede ser que también, tanto por cómo suena, tanto por su significado, a los lituanos nos causa, pues, sorpresa, al menos algunos, tampoco puedo decir que a toda la población de Lituania, estos nombres que estoy mencionando en este video les va a causar, pues, alguna emoción, por así decirlo, pero, no más por sí, su nombre es este, digamos así, es el nombre Encarnación, yo recuerdo que este nombre, una vez, cuando daba todavía clases de español, lo encontramos mis estudiantes y yo en uno de los libros de ejercicio, o sea, que usábamos, y, este, creo que mis estudiantes me preguntaron y qué significa Encarnación, y cuando les dije, o sea, se pusieron a reír, obviamente, pues, eran estudiantes de 18, 19, 20 años, digamos así, pero, este, o sea, sí, nos causa como risa, nos causa sorpresa escuchar que alguien se llame Encarnación. Y, bueno, el último nombre de esta lista es otro nombre de mujer, como pueden ver, como que hay muchos nombres de mujer que nos causan sorpresa a los lituanos, y es el nombre Delfina, no sé qué tan común sea, pero, bueno, yo lo he escuchado, lo he visto por ahí escrito, digamos así, así que, bueno, sé que existe este nombre, obviamente, y dirán, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque siento que los lituanos pueden asociarlo con los delfines, básicamente, no sé cuál sea el origen de este nombre, cuál sea el significado, a lo mejor nada que ver con los delfines, pero, en lituano, un delfín sería delfinas, delfinas, que suena como el nombre delfina en plural, por así decirlo, así que, sí, o sea, es más que obvio que un lituano lo puede asociar rapidísimo, en un segundo, digamos así, o sea, pensar en los delfinas, que son animales hermosos, digamos, y bellos, pero sí, o sea, es como que, ¿tienes más delfina? O sea, qué raro. Y, bueno, en este video iba a mencionar un par de cosas, digamos que más, un par de grupos de nombres, pero antes de grabarlo, o sea, vi mi video anterior, digamos, sobre los nombres, que, digo, les subí como hace un par de años, así que ya no voy a mencionar esos dos grupos, los y las invito a ver este video, donde hablo más sobre los nombres y los apellidos mexicanos o comunes, tal vez en México, y no necesariamente en México, obviamente también puede ser en Colombia, Venezuela, en España, en Uruguay, y de donde sea que me vean, entonces, pues, vayan a ver este video después de ver este, obviamente, y bueno, este, déjenme saber si hubo algún nombre que ustedes no esperaban ver en esta lista, o tal vez se dicen, no sé, o sea, sí entiendo por qué la sorpresa, por así decirlo, y como se lo dije al principio, no se lo tomen personalmente, no se ofendan, porque como, este, digo, hay nombres lituanos que también los y las van a sorprender a ustedes, porque, pues, son palabras en español, en el idioma español, también a nosotros, a los lituanos, nos puede pasar lo mismo con algunos nombres, por las razones que les di, obviamente, puede que la gente tenga sus propias razones también, y nada, si este video les pareció entretenido, informativo, interesante, por favor, denle me gusta, porque esto parece que ayuda a llegar a más gente aquí en YouTube, por sus algoritmos, que yo no termino de entender, pero bueno, dicen que ayuda, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre los nombres, tal vez, que nos pueden sorprender los hombres de este lado del mundo, y nada, suscríbanse a su canal si todavía no lo han hecho, déjenme sus preguntas o dudas en los comentarios, y con mucho gusto se las contestaré siempre y cuando tengan la respuesta, como digo, porque, pues, tampoco yo sé todo, yo hablo muchas veces como muy en general, porque es muy difícil hablar, pues, en nombre de una, o sea, de cada persona del mundo, digamos así, o de cada persona de mi país, o de cada persona, o sea, de este hermoso país que es México, así que, pero bueno, para darles una información tengo que generalizar, digamos así, pero bueno, con mucho gusto contestaré a sus preguntas y sus dudas, y nada, pues, se me cuidan muchísimo, y nos vemos en un próximo video. Bye!